El atleta sobre silla de ruedas Nathan Morales se reporta listo para participar en el maratón del 474 aniversario de la ciudad de Mérida, Yucatán. Chiapas Jaguar hace oficial la llegada del atacante argentino Alexis Canelo. Con esta incorporación cierran las contrataciones. La Liga Municipal de Softball tendrá elecciones para conocer a sus nuevos dirigentes para el ciclo 2016-2018. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol designó al Barcelona como el mejor club del 2015. El atacante mexicano Raúl Jiménez colaboró con una anotación y una asistencia en el partido que su equipo, el Benfica, masacró por 6 goles a 0 al marítimo en el campeonato portugués.